El Centro Joven Sanse acogió un cineforum en el que se exhibió el documental Las Constituyentes, en el que se narra la historia de las 27 mujeres entre diputadas y senadoras que con su esfuerzo durante la legislatura constituyente de 1977, lucharon por cambiar el papel desempeñado por la mujer en la política de la sociedad, mientras el país estaba inmerso en pleno proceso de cambio hacia la democracia. Este acto fue el encargado de inaugurar un amplio calendario de actividades impulsado por la Delegación de Igualdad de Sanse con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La elección y la decisión ha sido por el valor y la visión histórica que desde diversos puntos de vista y desde diversas ideologías tienen las constituyentes. Hablan mujeres de todos los partidos políticos. ¿Qué pasa con todas las mujeres que estaban allí, con todas esas mujeres que lucharon por la ley para la reforma política, que lucharon para instaurar un sistema democrático? La verdad es que nunca se habla de ellas y por eso es algo que hemos creído fundamental para dar inicio a estos actos. Con el pase gratuito de las constituyentes se rindió homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la historia arriesgaron sus carreras profesionales y su posición social en favor de la igualdad de sexos, estableciendo las bases que hoy permiten que la mujer pueda participar activamente en la vida política, social, laboral y cultural de España. Un camino muy complejo y de un largo recorrido en el que tuvieron que luchar por conseguir acceder a derechos tan elementales como un sueldo propio, representación en el Congreso o la independencia económica dentro de la pareja. Quiero dar las gracias a todas y a cada una de las mujeres que aparecen hoy en el documental contándonos sus vivencias y sus historias y a muchas más que no aparecen. Son todos y cada uno de los días del año el día en el que luchar por todas y cada una de las mujeres de San Sebastián de los Reyes y por luchar por la igualdad de oportunidades. La proyección de este documental supone el inicio de un calendario de eventos que tendrán lugar en Sanse hasta el día 15 de marzo, dentro de los cuales se llevarán a cabo actividades deportivas como el campeonato de petanca del 9 de marzo o la segunda carrera del Día de la Mujer prevista para el día 10, exposiciones de pintura, carteles o literatura en las diferentes bibliotecas municipales o el concurso Sanse Cortos en Abierto, organizado por la Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes. Todo en favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, luchando por fomentar la conciencia de género y suprimir actos tan lamentables que siguen sucediendo a día de hoy como la violencia machista.